16 horas 35 minutos, lamentablemente los accidentes de tránsito siguen siendo noticia en nuestra ciudad capital. En esta oportunidad nos encontramos en la esquina de las calles Richeri y Don Bosco, lugar donde desde hace varios días se vienen produciendo varios accidentes de tránsito. En esta oportunidad vamos a informarles que los dos vehículos involucrados fueron un Fiat Palio de color azul oscuro y un Volkswagen Gol de color rojo. En esta oportunidad el primer vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, mientras que el Gol lo guiaba una mujer también mayor de edad. Ambos conductores se cuentan con toda la documentación para circular. Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas, aunque sí algunos daños en los dos vehículos. Las partes se quedaron esparcidas en la cinta asfáltica. Vamos a comentarles también que según lo que pudimos dialogar con los conductores, la mujer circulaba en su vehículo Gol por calle Richeri, mientras que el conductor del vehículo Palio hacía lo propio, en este caso, por calle Don Bosco y no habría respetado la señalización vertical que se encuentra en este lugar que indica que se debe ceder el paso. Reiteramos entonces la habitual esquina de Richeri Don Bosco, escenario de una nueva colisión en este caso que deja como saldo solo daños materiales.